La hija de mayor, delincuente, asusa ahora como buena gente, olvidándose que cuando gobernaba... Otras miradas, noticias que otros no te cuentan. Otras miradas, comentarios que no te leen. Otras miradas, en Cutibalú. Al ladrón, al ladrón, al ladrón, al ladrón, grita el ladrón. Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé. Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé. Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé. Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé. Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Fueron de todas las presiones que me puse en los patines Me puse en bolines y tuve que correr Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Tú eres egoísta, me querías solo para ellas Para ellas nada más, que así no puede ser Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Recuerdo a mi madre cuando les decía Bendito que eres un muchacho, bueno, que eres un hombre de bien No quiero más complicaciones, por eso me liberé A todita le quiero decir que el amor hay que compartirlo Y si no, I'm sorry, goodbye my girl Me liberé Antes, vamos a hacer un anuncio Porque aquí estamos en el Otras Miradas Con el liberado Oye, 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 qué, 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 y esa voz Con el liberado Oye, 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 y esa voz, a ver, el día viernes Nosotros anunciamos en el día con la ardilla Que habían llamado de la dircote a nuestra asesora legal ya, llamaron al de la DIRCOTE a nuestra asesora legal a decirle, oye sé que lo íbamos a dejar más tiempo acá, pero la verdad ya ni lo aguantamos acá en la DIRCOTE entonces, ¿saben qué? Este, mira cinco loquitas, cinco loquitas más, ¿ah? Cinco, siete solchitos siete solchitos y los dejamos libre así que nosotros dijimos a nuestra asesora que hiciera todo lo posible para que lo dejaran allá, pero no pudo falló nuestra asesora legal así que, el día de hoy retomamos el Otras Miradas y tenemos la rotulante presencia del compañero camarada Lucho Luzadini gracias fíjate que Oscar de Lima ya escribió y me dice, lo liberaron por fin, lo liberaron bienvenido de vuelta, gracias Oscar pero hay un dato, nadie me visitó no, compañero, yo fui yo fui, yo fui, te llevé tu frutita te llevé tu frutita nadie, nadie me visitó nadie, yo pensé que iban a ir los oyentes de Otras Miradas a visitarme es que Lucho, estaban con miedo porque pensaban que ibas a aplicar el diez por uno iba a acusar a otros claro, diez nombres, soltaban diez nombres y Amina, Jaar, Jansi, Oscar este, Víctor de Paita, todos hermanos estaban pero preocupados, todos dijeron no, pa' qué, ni pa' qué lo vamos a ir a ver mientras tanto, saludos amigos saludos amigos, vamos a explicar sobre el tema en Puno resulta que la situación se ha puesto más seria mucho, mucho más seria Polo está escribiendo dice, al fin los cuellos blancos han aportado su dinero para liberar a los Adini buena, ¿no? buena, esa combinación los cuellos blancos han aportado los siete soles de trámites administrativos para liberarlo qué buena qué buena, Polo ya entonces, a ver gracias Polo por los saludos que nos envías en estos momentos un abrazo sabes que te estimamos te queremos y lo que queríamos comentarle es que te enteraste lo de la situación de Puno la ultimita, ¿no? mira en ningún medio Lucho lo he visto así que por favor informame ah caramba mira hay dos cosas en Puno hay dos cosas en Puno nadie está informando lo ultimito en Puno es que un capitán del ejército peruano ya le dice a sus soldados que crucen el río y lave ya el río y lave tiene una corriente es profundo tiene corriente seria lógicamente eso es gélido justo eso es lo que te voy a decir esa agua es heladísima Puno si Puno nomás Puno tú te pones a orillas del lago Titicaca ya cinco de la tarde y es una cosa pero Dios ahora tú te imaginas que te digan soldado Romanif presente comandante visto el río el río y lave visto se contesta visto visto se nota que no hace no sirvo pero para nada visto comandante de losodini ya vamos a cruzarlo se responde vamos vamos se responde con la primera palabra se responde con la primera palabra ya número porque no te dicen soldado sino número ves que el soldado es raso número número Romanif visto el río y lave visto comandante vamos a cruzarlo vamos ya lo cruzas tú pero yo no ya y el capitán del ejército peruano envía a seis soldados seis soldados ya en realidad son diez soldados los que envía ya en unas aguas gélidas del río y lave heladísimas 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 un soldado desaparece falleció mejor dicho lo rescatan luego pero ya fallecido cinco están desaparecidos ay 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 y cuatro fueron salvados por porque habían pobladores aymaras que estaban viendo lo que estaba haciendo el capitán entonces los aymaras ellos saben peluches saben entonces dicen pero cómo es posible que estén haciendo eso con nuestros soldados mira y pese a que han tenido problemas hace algunos días con los mismos soldados los aymaras rescatan a cuatro soldados que se iban a ahogar que se iban a ahogando se iban a morir se iban a morir cuatro soldados los chiquillos los chiquillos dieciocho diecinueve años lógicamente les cambian la ropa les dan frazadas hay un papá que se saca las zapatillas se las da a su hijo una mamá que llega alertada después de un buen rato pero primero son los pobladores aymaras quienes los rescatan y les dan las provisiones del caso les alcanzan algún pan por ahí por ahí un agua una gaseosa les dan los primeros auxilios son rescatados cuatro pero hay hasta el momento según información en su última cinco desaparecidos y uno ahogado mira eso es lo que ha sucedido las últimas horas en Puno ahí hay una negligencia del capitán del ejército peruano cuyo nombre todavía no se revela ¿no? y ese capitán posiblemente no ha actuado solo posiblemente y claro él no se metió mandó a sus soldados a hacerlo él bien campante eso de vamos a cruzar al río Hilave vamos solamente es pura teoría porque él no lo cruzó mandó a los soldados algunos de ellos no sabían nadar pero los manda pues así es en el ejército ¿no? así es entonces ese es un tema ¿ya? ya ese es un tema el segundo tema también está concentrado en Puno y resulta que como saben ustedes han habido enfrentamientos nuevamente entre la población y el ejército y la policía en Puno entonces pero ¿de dónde se produce esta colisión este enfrentamiento porque a ver tiene una correlación en Lima habían mujeres aymaras protestando sí claro un grupo de mujeres aymaras no sé si tú viste el video en donde una de ellas cuando iban marchando las mujeres aymaras una de ellas se acerca donde están los policías algo así como que se desprende del bloque grande de mujeres aymaras abre los brazos extiende sus brazos y comienza a casi correr hacia los policías como quien los va a abrazar como quien les dice por favor papá ¿no? porque así es un uno de los vocablos muy usados frecuentes entonces la mujer comienza como a correr con los brazos extendidos hacia los policías y llega hasta donde los policías y cuando les va a hablar uno de ellos le mete un bombazo casi a sus pies oye es innecesario sí no compañero oye y de suerte que no le cayó en el estómago o en algún otro lado Lucho yo pensé cuando vi el primer video que le había caído al estómago pero ya cuando enfocan desde otros videos sí se pasa menos mal no le cae gracias a Dios los otros policías lo que hacen es comenzar a arrojar más bombas lacrimógenas y lógicamente dispersan a las mujeres aymaras que estaban caminando caminando en una avenida de Lima o sea brutal mira a partir de ese hecho entonces en Puno los aymaras se molestan más y comienzan a protestar con más fuerza por lo sucedido con sus paisanos o sus paisanas en Lima en virtud de eso la represión de la policía y del ejército se acrecentó en Puno ya de tal manera que hasta desde los helicópteros comenzaron a aventar bombas lacrimógenas no gente de todos lados marchando gente del pueblo manifestando el rechazo Rechazo al Congreso de espaldas al pueblo Rechazo a siempre estar desplazados Protestas redimidas con violencia Violencia reproducida en justa defensa No hay más ciencia Querían dialogar, ser escuchados por la autoridad Y no baleados por tombos y soldados Terroristas del Estado Terroristas del Estado Ya volvemos con Otras miradas Gracias por escucharnos Gracias por elegirnos Estamos en toda la región Cuti Balú, somos más que radio Estamos presentando Otras miradas No estaba muerto Andaba de parranda No estaba muerto Andaba de parranda Podríamos decir No estaba preso Andaba de parranda No estaba preso ¡Nos llegan los mensajitos! A ver ¡Mensaje! 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 Oye, la ardilla está con unos sojazos Así que mira con cólera, Lucho No sé, tú sabes por qué, ¿no? Has llegado a quitar, pelucho Ya se había adueñado ya la ardilla Ya, pero ardilla Déjame decirte que yo cuando te escuchaba Pero sobre todo a la ardilla Gracia Ay, ay, ay Cuando los comencé a escuchar Yo dije, ya, yo estoy de más Oh, por te unir Realmente, de verdad Yo me he dado cuenta que era un bonito programa Muy bonito Quiero felicitar públicamente a Gracia De verdad Quiero felicitar a Gracia Lógicamente a Román Que también era fuerza en el programa Yo los escuchaba Estaba ya en el marcarilla En la cárcel número 12 En la cárcel número 12 ¿No? Entonces, este Celda número 7 ¿Has visto la película? La celda número 7 Muy buena Es española creo que es esa película Muy buena Bueno, no necesariamente es, pero ya Este, bueno Y de verdad, Gracia, mis respetos Creo que Yo decía, ya Fácil, no se regresa Y no hay problema No hay problema Que si nuestra asesora no te sacaba Si la asesora legal no me sacaba de la prisión Si los cuellos blancos no pagaban esos 7 solcitos que habían pedido No pasaba nada No pasaba nada Ya Bueno, ya Mensajitos Mensajitos, ya Ya Este, a ver, ya mensajes Hola amigos de Otras Miradas Este programa es otro nivel con Mister Mister Luis Lozada Mira pues No andaba Pero Pero no andaba perdido El hombre andaba de parranda Por eso pusimos la cancioncita Muchas gracias Otro mensaje Hola amigos de Otras Miradas Dice En absoluto Ningún medio Ha dicho ninguna palabra Si me enteré de esto Fue por un Un medio alternativo Así como Cuti Balú Ayer mismo Mil veces condenable Y uno cuando es soldado Porque yo ser bien ser humilla Nos dice esta persona ¿No? Los oficiales generalmente Llegados de Lima De la escuela de chorrillos Cometen un montón de absurdos De absurdos y estupideces con la tropa Ya me imagino lo sucedido Lo que nos escribe acá la La amigo oyente Nos escriben otro mensaje Hola amigos de Otras Miradas Luchito Bienvenido No te pude ir a visitar Porque también estoy buscado Muy bueno También está buscado Por la justicia Está bien Se comprende Se comprende Y nos llega también un mensajito Vamos a escuchar el mensajito A ver Este mensaje Es un mensaje Que viene a propósito De lo que estamos diciendo De Puno Es decir Un capitán del ejército Ordena A un grupo de soldados Que crucen el río Y lave Gélido Profundo Torrentoso Hay un soldado Ahogado Se informa Que hay cinco desaparecidos Y cuatro soldados Fueron rescatados Por los Aymaras Y ahí es Y eso El rescate de los Aymaras Mira que los soldados Habían estado el día anterior Peleando con los Aymaras Y habían estado aventando Bombas lacrimógenas Desde los helicópteros Mira Aún con todo Los Aymaras rescatan A A los A los soldados ¿Ya? Tenemos una lectura Pero el amigo Que nos envía este Audio Es el que sintetiza La lectura Que nosotros queríamos hacer Así que mejor Lo escuchamos A Mario Docente Bienvenido Luis Lozada A esta tu casa Y programa Otras miradas Es lamentable Lo que sucede En Puno Pero nos muestra Las dos caras De los dos Perú El Perú Originario Indígena Humanitario Que vela Por el prójimo Así el prójimo Le esté haciendo daño Y el Perú Neoliberal Deshumanizado Y totalmente Salvaje Y asesino Esto nos tiene que llevar A la reflexión ¿Quién está con La paz El amor La justicia Y quién está con La injusticia La represión Y la muerte Ahí están las dos caras Son las dos caras De la moneda Mira Y sobre eso Queremos decir Que a propósito De lo que ha pasado En Puno Con esta represión Que ha habido 27 heridos La población De Juli Se enardeció Quemó la comisaría También hay policías Heridos Hay heridos civiles De bala Nuevamente Entonces A partir de ahí Luego que el ejército Comenzó a tirar bombas lacrimógenas Desde los helicópteros Fíjate que desde Arequipa Envían un comunicado Para llevar francotiradores A Puno Oye Eso es bien Bien fuerte Es bien fuerte Bien preocupante Miren Dice Fax número 200 Arequipa 4 de marzo Del general de división Comandante general De la Tercera comandante Supongo De la tercera región Tercera región ¿Y qué dice? Tengo el agrado De dirigirme a usted Para disponer Que el personal De oficiales Técnicos Y suboficiales De la guarnición De Arequipa Se presenten A las instalaciones Del comando de Arequipa Del comando de Arequipa Del comando de Arequipa De acuerdo al detalle Siguiente Uno Los oficiales del grado De subteniente Subteniente Alferes Hasta mayor Que tengan la especialidad De comando Montaña Selva Francotirador Mira lo que dice Francotirador Buso de combate Foes Los técnicos Suboficiales Del grado De suboficial Tercero Hasta técnico De tercera Que tengan la especialidad De fuerzas especiales O hayan realizado El curso De comando Montaña Selva Francotirador Buso de combate Foes U otros cursos De las fuerzas Especiales El personal nombrado Deberá llevar consigo Su armamento De operaciones Con la finalidad De constituir Patrullas Para ejecutar Acciones militares En la región Puno Alucinante Alucinante Gente de todos lados Marchando Gente del pueblo Manifestando el rechazo Rechazo al congreso De espaldas al pueblo Rechazo a siempre Estar desplazado Protesta Reunidas Con violencia Y a propósito Nos llega un mensaje Mira De uno de nuestros Corresponsales Nuestro corresponsal Enrique Jiménez Nos escribe Hola amigo de Otras Miradas Bienvenido Lucho En el ejército Las órdenes Se cumplen sin dudas Ni murmuraciones Eso es lo que te enseñan ¿No? Y el responsable Siempre es quien las imparte Lo digo yo Porque experimenté Dos años de servicio militar En el ejército Así que el responsable Es el oficial O suboficial Que dio la orden De De Lo que Lo que decíamos Que crucen el El río y el ave Nos llega otro mensajito A propósito de esto Hola amigos de Otras Miradas Saludos Lucho Román Buen inicio de semana Bienvenido Lucho Jansi de Lima Nos escribe Gracias Jansi Gracias Jansi Te has ganado una cena Con postre de alfalfa Al final Por si acaso Pero alfalfa de primera Alfalfa de primera Claro Por si acaso Hay que Nosotros no Acá la ardía La ardía con alfalfa de primera Lucho Sí Por ejemplo Bueno a ver Seguimos entonces Con el tema preocupante Francotiradores Zapuno Esta Comunicación La Logra Tener un portal De investigación Que se llama Epicentro Epicentro Sí claro Los que conforman El portal de investigación Epicentro Son los que Cuarto Poder Vota O los aburre De tal manera Que se fueron Los chicos y chicas Los hostigas ¿No? Los hostigó Entre ellos está Clara Ospina Claro ¿No? Y que Salen de Cuarto Poder Cuando se dan cuenta Que Cuarto Poder Bueno Tardíamente También hay que decirlo Forma parte De este Oligopolio Mediático Que estaba Con Keiko Fujimori En todo este proceso De la segunda vuelta ¿No? Entonces Ellos son los que Conforman El epicentro Y ellos son los que Acceden a este documento Han podido acceder A este documento Y lo han Lo han empezado Lo han compartido A compartir Con todos los medios Porque necesitaba Necesitaba Poder darse esto Sí Sí Entonces Fíjese Francotiradores En Puno Estamos hablando De cosas Ya mayores Nosotros pensamos De verdad Por lo menos Es lo que opinamos Este es un gobierno Genocida Un gobierno cívico Militar Genocida Esta democracia Ya no es democracia Ni una asesina El pueblo Que repudia Ni una asesina El pueblo Que repudia A compañeros Compadras Compañeros Sueldos millonarios Para los corruptos Sueldos millonarios Para los corruptos Vanas inusibles Para nuestro pueblo Vanas inusibles Para nuestro pueblo Ya volvemos con Otras miradas Otras miradas En este 2023 Te acompañamos con más música E información Putibalú Somos más que radio Estamos presentando Otras miradas Otras miradas Me liberé Me liberé Gracias a Dios Me liberé Me liberé Me liberé Gracias al cielo Me liberé Ay, 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 ay Lastimosamente Lozadini Se pudo liberar De la dircote Y retomamos El Otras Miradas Y nos llegan mensajitos Nos dicen acá El camarada Arnaldof Nos escribe Hola Amigos de Otras Miradas Otras Miradas Otras Miradas Nada con Otras Ardillas Otras Miradas Luchito Yo jamás dudé de ti La dircote estaba equivocada La pregunta es ¿Ahora qué hago con toda la fruta que te iba a llevar? Buena, muy buena Muy buena Muy buena Nos llega otro Nos llega otro mensaje Nos escriben acá Este Recuerdo una frase de la batalla de Europa De pueblos que lucharon por su libertad Una que dice Mientras tu rey está En su palacio y su ejército Y su ejército pelea por él Aquí el líder que es el pueblo Lucha por su ideal Nos llega otro mensaje también Gracias por el mensaje Nos llega otro Víctor Castillo Nos lo escribe Hola amigos de Otras Miradas Bienvenido Lucho Lucho Anoche en el programa Cuarto Poder Han pasado una encuesta sobre las manifestaciones Que dieron como resultado Que el 70% está de acuerdo con usar la fuerza Para dar fin a la lucha del pueblo Eso no puede ser Víctor Castillo de Paita Claro, ellos buscan justificar los actos De represión policial Y siempre lo van a seguir Van a querer cosas que lo avalen Entonces haciendo una Un resumen de lo señalado Las mujeres aymaras Comienzan a protestar en Lima Una de ellas abre sus brazos Corre hacia el grupo de policías Que estaban allí A un extremo de la calle Brutalmente el policía Ve que la mujer se le acerca Con los brazos abiertos Y cuando está A cuántos centímetros Prácticamente No, si está a menos de un Sí, está a menos de un metro 50 centímetros de él Le tira un bombazo a sus pies Un bombazo lacrimógeno Lógicamente la mujer sale corriendo Por el gas Y los otros policías Comienzan también a disparar Más bombas lacrimógenas Sobre las mujeres indígenas Esto encolerizó a los Aymaras En julio Se organizaron Y protestaron Fuertemente Llegó la policía Llegó el ejército Hubo una represión brutal Contra la gente Terminó con 27 heridos Una comisaría Quemada En julio El ejército Comenzó a tirar bombas Lacrimógenas Desde El aire Desde helicópteros Luego En su intento El ejército De seguir reprimiendo Brutalmente Un capitán Del ejército Ordena a un grupo De soldados Que crucen el río Y lave Y hasta el momento Se informa Se informa Que hay un Soldado Que se ahogó Cinco de los cuales No se sabe No se sabe Si se han ahogado Si han desertado En fin Y cuatro soldados Que fueron salvados Por los Aymaras Y los soldados Dicen que ya no van a regresar No piensan Presentarse nuevamente A su tropa Yo te apuesto A que les hacen Hasta juicio Por deserción Uy hermano Mira lo que pasó Con el policía Exactamente En punto Que renunció Después de la matanza En Ayacucho Le están haciendo juicio Entonces En virtud de eso Que estamos señalando Tenemos Las expresiones De una docente De la Universidad Nacional Del Altiplano Ella es La profesora Tica Así sea Apellida Tica Tica Puno En estas últimas horas A ti que cantas El himno nacional Con civismo Y patriotismo A ti que desfilas Cada 28 de julio En realidad Ella no es la profesora Pero está bien Ella es una Aymara Ella sí se dirige Directamente A los policías Y militares Vamos con ella Y luego con la profesora Vamos con esta Pobladora De Aymara Que se dirige Fundamentalmente A los soldados Y policías De Puno A ti que cantas El himno nacional Con civismo Y patriotismo A ti que desfilas Cada 28 de julio Con gallardía Y emoción Esto es el país Que queremos Donde el tribunal Constitucional Condona deudas Millonarias A las grandes empresas El congreso De la república Gasta millones 25 mil soles Un día Solamente En alimentación Mientras tanto En nuestro país 50% De peruanos No tiene Seguridad Alimentaria 6.8 millones De peruanos No tiene Una dieta Saludable Según la FAO Todo esto Ha entendido El sur del país Por eso Ha alzado Su voz De protesta Y en respuesta Hemos tenido Represión De parte del estado Los tres poderes Del estado Se han coludido El poder judicial Para perseguir A nuestros hermanos Inocentes Y encarcelar El poder ejecutivo Para reprimir A punta de bala El poder legislativo Para sacar leyes A su favor Y blindar A los asesinos Eso es el país Que queremos La señora que hemos escuchado Es una mujer aymara Mira la claridad La precisión De sus palabras No es pero Muy buena Muy buena Muy informada Una mujer muy informada Se dirige fundamentalmente A los policías y militares Pero en realidad Se dirige a todo el Perú Con su reflexión Y ahora si tenemos A la docente De la Universidad Altiplánica de Puno ¿Cómo se llama ella? Diana Tica Diana Tica La historia La historia no puede ser contada Como que somos Los violentistas terroristas La historia tiene que contarse Como lo que ha sido Muchos pueblos Organizados Saliendo Por indignación Y por dignidad A movilizarse Y hacer acciones Lamentablemente Ser aymara En el Perú En este momento También significa Ser presa De estigmas De que inmediatamente Nos digan Que somos Violentistas O extremistas Sin que se pregunten Por qué Hacemos las cosas Ser aymara Para mí Significa La historia De muchos pueblos Que tuvimos que Vernos forzados A resistir A la opresión Y Significa Que somos gente Gente que no se conforma Gente que no está acostumbrada A agachar la cabeza Gente Que más bien Hacemos De nuestra organización Comunal Y de nuestra memoria Nuestra mayor fortaleza Yo soy Aymara De la ciudad Yo no fui criada En el campo Pero soy muy consciente Que soy aymara Porque No solamente Mis abuelos Son aymaras Sino porque Yo afirmo Que no hay forma De conducir el mundo Sin reconocer Quienes somos Y sin nuestro Vínculo con la tierra Mi rol En este proceso Ha sido Un rol Que creo que A nadie le hubiera gustado Asumir Y que muchos Vienen asumiendo Y que tampoco Les hubiera gustado Asumir Porque Yo soy docente Universitaria En la Universidad Nacional del Altiplano En comunicación Y en el contexto De las De lo que pasó En Juliaca Fue muy terrible Recibir las llamadas De las Y los estudiantes Desesperados Porque estaban Atendiendo A heridos En la salida A Cusco En la zona Del aeropuerto Y en esas circunstancias Junto con otra colega Buscamos la forma De apoyarlos Con medicación Con contactos Y días antes Estuvimos Monitoreando Todo lo que podíamos De la situación Resistencia Aguarpe Takiyue Porque no nació Para obedecer Porque sangre libre Y nada más Porque no nació Para callar Porque el grito De la humanidad Aquí manda el pueblo Aquí manda el suelo Aquí manda el sueño Aquí Takiyue El premier Alberto Taro La fue a la fiscalía Responder Sobre los asesinados En las marchas Lógicamente Que nosotros pensamos Que esto es un circo fiscal También No, no, también Con Liz Patricia Benavides Vargas A la cabeza Lo sabe Claro Por supuesto O sea Lo que está haciendo la fiscalía Es un chiste Y ahorita les contamos Porque fíjense El circo fiscal Vamos con el chiste Del circo fiscal La fiscalía Diz que está investigando A los asesinatos De las marchas Entonces llama Otárola Ya, a ver Ministro, venga Ministro Usted fue ministro de defensa Y ahora es premier A ver ¿No? Alberto Taro La venga Responda Por los 48 civiles asesinados durante las manifestaciones antigubernamentales Lógicamente no dicen 48 civiles asesinados 48 civiles Fallecidos Fallecidos Ahora ¿No? Entonces Y les dijo Que él No No tenía que responder Por los asesinatos Que respondan los militares Que respondan los militares ¿Cuál es el problema? Yo Yo tengo nada que ver ¿No? Dice además Dino Boluarte Y yo les decíamos Por favor Respeten la vida Pero no me hacían caso ¿Ya? No me hacían caso ¿Cuál es el problema? Pero en Lima Si respetaron la vida ¿Cómo ahí sí? Nomás un solo asesinado ¿Cómo? No Lo que pasa está en que ese Eso que dice Otárola Eso que dice que él y la presidenta le dijeron a los militares y policías No consta en ningún acta En ningún documento No Lo que pasa está en que así nomás le decíamos por teléfono Por favor respeten la vida Y es una cosa curiosa Porque los fiscales no han sido tan acuciosos en sus preguntas Lógico Esto es un circo Por si acaso Es un circo fiscal Eso que están investigando las muertes Veo titulares Fiscalía Interroga Congreso Cita al ministro del interior Pues estamos viejos ya para creer Las días se van a hacer risas Pues claro No Entonces Vamos a hacer como que te investigo ya Vamos a hacer como que te investigo ya Yo voy a hacer como que te investigo Tú haces como que vienes a dar tus declaraciones Así es Y así Y así vamos este Para el roche Para ir a Oye pero esto Este caleta Nomás entre tú y yo No vamos a andar diciendo nada más Este secreto que tienes conmigo Nadie lo sabrá Este secreto quedará escondido una eternidad Yo te aseguro Nunca diré nada de lo que pasó Y no te preocupes Que todo lo nuestro queda entre tú y yo Todo lo nuestro queda entre tú y yo Un dato interesante Un dato interesante El 15 de diciembre fueron los asesinados en Ayacucho ¿No? El primer asesinado fue en la mañana ¿Ya? Ya 10 de la mañana El último lo asesinaron a las 7 de la noche ¿Dónde está eso que Otaro la dice? Que él con la presidenta Dina Boluarte Llamaban a los máximos representantes del ejército y de la policía en Ayacucho Diciéndoles por favor respeten la vida O sea no les hicieron casa O sea están por las puras alberjas Así es Oye todo eso es este Mentira Mentira Palabras de amor Otaro la mintió Entonces luego los fiscales que no fueron muy acuciosos Repito ¿No? Este Por ejemplo no le responden No le preguntan eso Pero disculpe Usted dice que le manifestaban A los militares Que respeten la vida Y no le preguntaron ¿Y cómo se comprende entonces Que el primer asesinado fue a las 10 de la mañana Y el último a las 7 de la noche El 15 de diciembre Aquel en Ayacucho No le preguntaron eso a los fiscales Por ejemplo Luego Alberto Taro La le dijo a los fiscales ¿Sabe qué señores? ¿Qué? Yo desconocía las operaciones militares Oye tú eras ministro de defensa Y luego tú eras premier Oye No puedes decir eso Esto se parece como el que El ministro de defensa que estuvo Se me fue el nombre ahorita Lo he hecho con el Merino El Antero Antero Está como Antero ya Antero Flores Araos Sí ya está como Antero ya Antero fue también Lo dijo lo mismo Arengó a los policías Sí ¿Dónde están los derechos de los policías? Dice Yo no fui informado Sobre los planes de operaciones Dijo Taro A los fiscales ¿No? Sin ver Sin vergüenza Ay, 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 ay ¿Qué tal sin vergüenza? Alamito Otarola Ajá Uy, uy, uy Lucho, vamos Vamos a la pausa Vamos a la pausa Sí, pero ¿sabes qué? Nos vamos a ir a la pausa Diciendo una cosa Bien, bien fuerte ¿No? Bien fuerte Por eso decimos que esto es un circo fiscal resulta que la fiscalía aunque usted no lo crea, regresamos con el tema ha suspendido los peritajes en los asesinatos es de no creer es de no creerlo repetimos es de no creerlo fiscalía ha suspendido los peritajes en los asesinatos por eso nosotros en Otras Miradas de Cuti Balú decimos que esto de las investigaciones fiscales es un chiste, es un circo ahora no sabemos quién es más chistoso si el congreso o la fiscalía de la nación ay 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 ya todos saben que vos sos un cara dura cara dura cara dura será por eso que un amigo no te dura para dura por demás ya volvemos con Otras Miradas Otras Miradas y tú ya eres parte de la familia Cuti Balú solo debes seguirnos en nuestra multiplataforma y sobre todo responder yo escucho Cuti Balú somos más que radio estamos presentando Otras Miradas Otras Miradas a ver hay que ver si primero nos lleva un mensajito 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 hola amigos de Otras Miradas nos escriben por acá jaja no sabía que usted señor Lozadini desde la Diercote estaba espiando a todos los que organizaba todo lo que organizaba Motarola a Otarola Motarola Motarola y Balearte cierto es otra medida para quedarse hasta el dos mil veintiséis otra mesida otra mesida otra mesida pues nos están meciendo lo que quieren es quedarse hasta el dos mil dieciséis veintiséis perdón esa es la idea este oye Lucho nos ha enviado uno a Chaque oye pero que si es si es cierto uy diosito pero también que el medio que está mientras les contamos lo siguiente miren amigos y amigas aunque usted no lo crean y por eso decimos que lo que está haciendo la fiscalía es puro el ministerio público o sea la fiscalía anunció la reestructuración de la oficina de peritajes y por tanto ha suspendido la atención de la oficina de peritajes en todo el Perú mientras dure la reestructuración de la oficina de peritajes no te lo puedo creer a ver a ver a ver a ver a ver o sea lo repito nuevamente a ver pese por qué a ver mira la información a ver a ver a ver ahí está el detalle ahí está el detalle y es de lo traiba porque a ver a ver Lucho porte bonita a ver cómo dice a ver mira 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 el ministerio público o sea la fiscalía ya anunció la reestructuración de la oficina de peritajes en todo el Perú ya o sea los asesinatos cometidos en el Perú ya se unían que pasar obligatoriamente por un peritaje claro ya entonces lo que ha hecho la fiscal Patricia Benavides Vargas es vamos a reestructurar la oficina de peritajes ya y como la vamos a reestructurar entonces se suspende toda acción de la oficina de peritajes no te lo puedo creer oye hermano oye qué tal qué tal no ya a ver cómo asumes eso impresionante oye y este pero además mira mira además además la fiscal Patricia Benavides Vargas dice ahora a partir de la reestructuración que vamos a hacer a la oficina de peritaje ya ya mira que tienen que investigar ahorita los asesinatos los 48 por lo menos que han sucedido durante las protestas ha dicho la función de la oficina de peritaje ya no va a ser emitir pericias balísticas por ejemplo sino su función va a ser elaborar manuales y guías ay 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 sin ver sin vergüenza sin ver sin vergüenza sin ver sin vergüenza sin vergüenza sin vergüenza que siga que siga esto coge a dos cosas esto que está haciendo la fiscal coge a dos cosas a ver los asesinatos cometidos en el perú durante los últimos meses ya y además también de paso coge el tema de las transcripciones de los audios del caso de los que ellos blancos ah si este yo sé que estaba detenido cuando fue esa noche de lucha pero te acuerdas de la pataleta que hizo la fiscal de la nación la recordamos amigos amigas se metió su pataleta ya mismo en la chilindrina ¿sabes por qué? porque la junta nacional de justicia decidió abrirle una investigación preliminar justamente por haber de una forma detenido la investigación de los cuellos blancos y cuando lo hicieron ¿pero por qué me investigas? ¿pero por qué? si yo soy la fiscal de la nación no tienes que investigarme ahuy ahuy salió a hacer su pataleta y ahora y ahora resulta que ha dicho bueno entonces para que siga termina finalmente ayudando con los cuellos blancos con todo esto muy bien así terminamos otras miradas vamos con unos mensajitos vamos con unos mensajitos oye si nos llega otro mensaje acá mensaje 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 dice la fiscalía Paco Muguiro Ibarra que ya llegó a la cabina dice y las caricaturas ah oye oye si yo solamente vengo al programa para escuchar las caricaturas han dicho a ver nos llega primero mensajito mensaje la fiscalía está queriendo entrar al mundo artístico en la especialidad de en la especialidad de payasos la fiscalía está queriendo ingresar al mundo artístico en la calidad de payasos tremendo circo que están armando tremendo circo nos dio otro mensajito este hola amigos de otras miradas bienvenido Lucho cuenta tu experiencia como te fugaste de la dircote muy bueno muy bueno muy bueno ya nos va antes de irnos vamos a las caricaturas que viene espera 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 nos sigue ah por cierto Lucho la información que nos envían es cierta Willax TV sabes que es lo que está titulando la nota de los de los de los militares que han se han ahogado está diciendo violentos manifestantes provocan muerte de soldados y desaparición de otros cinco en el río Hilares impresionante impresionante porque es mentira total impresionante esto es totalmente falso lo que hemos dicho al inicio del programa otras miradas es que más bien los aymaras han logrado rescatar a cuatro soldados cuatro soldados así es oye hay cinco desaparecidos sí lastimosamente no sabemos si se han fugado si se han desertado pero hay cinco desaparecidos y un ahogado lastimosamente dice una lástima lo que está pasando ya no hay respeto ni por la vida ni por las mujeres ni siquiera por las víctimas dice una amiga Rosa Rosa Calle gracias Rosa un dato hoy es el cumple de Mereida un saludito a la compañera de Mereida López Marchena es la administradora de Cuti Value y hoy día ha decidido votar la casa por la ventana y votarnos a nosotros también porque no hay pago hoy día de hoy porque está muy bien listo feliz cumpleaños Mereida este Lucho vamos para un abrazo solidario nos da tiempo para todavía ya una caricatura aunque sea una aunque sea en otras miradas presentamos las caricaturas del día las caricaturas vienen auspiciadas por Polo y por Yanire y en este caso y en este caso también dedicado a Mereida López Marchena que está de cumple así también 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 sí sí la caricatura va a dedicada a Mereida está un compadre reflexionando y dice creíamos estar ante un gobierno cívico militar pero Tarola dice que los generales no les informan de sus operativos entonces reflexiona y dice entonces este es simplemente un gobierno militar y Dina y el premier solo están haciendo servicio militar obligatorio muy bueno así es claro claro si Taro le dice que él no sabe nada lo ha dicho a la fiscalía eso de la conclusión otro 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 este el caricaturista nomás me ha alcanzado esa nada más sí a ver este no si esa nomás nos envía un mensaje un amigo de Lima dice estoy escuchando bombazos creo que están haciendo ejercicios militares en el mar frente a Miraflores o al Callao hasta donde yo vivo está sonando fuerte esto a caray sí a veces son operativos militares que se hacen en el mar bueno no tienes otra caricatura entonces si no este caricaturista se desmalió ahí nos vamos nos vemos nos vimos reiteramos el cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños Mereida cumpleaños feliz nos vamos nos vemos nos vimos nos fuimos que tenga buen lunes buen inicio de semana la hija del mayor delincuente asusa ahora como buena gente olvidándose de cuando otras miradas noticias que otros no te cuentan otras miradas comentarios que no te leen otras miradas en cutibalú a ladrón a ladrón a ladrón a ladrón grita y ladrón